Al mismo tiempo estamos tratando ya y tocando los últimos puntos para ver cómo vamos a elaborar el decreto supremo que va a reglamentar la posibilidad de la colocación de estos GPS. Se pretende que a más tardar en unos 15 o 20 días o un poco más, un poco más, no quiero darle las fechas exactas, ya este proyecto se va a hacer realidad. Este proyecto va enfocado a la seguridad en carreteras, ustedes saben que muchas veces hay excesos de velocidades, entonces este equipo va a determinar exactamente a cuánto está corriendo el vehículo, entonces esto va enfocado a la seguridad. Al transportista no le va a costar absolutamente nada, ni el equipo ni el servicio, y se va a hacer por dos años el servicio y posteriormente se va a ver de tener alguna tarifa solidaria donde el transportista no invierta mucha plata, no tenga el gasto para poder mantener este servicio. Gracias. Gracias.